Bienvenidos a un nuevo tutorial de INSERVO En esta ocasión vamos a realizar la programación de temporizadores Utilizando nuestro PLC SINGE de la serie XD3 Nuestro PLC XD3 cuenta con diferentes tipos de temporizadores Tenemos los temporizadores normales que van desde T0 hasta T575 También tenemos los temporizadores retentivos que van desde HT0 hasta HT95 Y también tenemos los temporizadores precisos que van desde ET0 hasta ET31 Para realizar la programación utilizaremos nuestro software SINGE PLC Bien, para empezar vamos a realizar la programación de un temporizador normal Utilizaremos lo que es una memoria 0 para poder activar la función TMR Seguido del número del temporizador Seguido de nuestra constante de tiempo Y finalmente la unidad de tiempo Si colocamos K1 hace referencia a 1 milisegundo Si colocamos K10 es igual a 10 milisegundos Y si colocamos K100 es igual a 100 milisegundos En esta ocasión vamos a utilizar 10 milisegundos Al momento de transcurrir el tiempo establecido en nuestro temporizador 0 Vamos a realizar la activación de una salida Y0 de nuestro PLC Bien, para poder realizar la descarga de nuestro programa al PLC SINGE Verificamos que esté hecha la conexión Seleccionamos nuestro puerto de comunicación Y OK y Aceptar Podemos ver que nuestro PLC está comunicado Ahora realizamos la descarga del programa al PLC Clic en OK y Aceptar Damos clic en RUN para poder realizar la simulación de la programación Y además nos dirigimos a nuestro monitor de datos Al momento de activar la memoria 0 Entra en funcionamiento nuestra función del temporizador T0 Y al transcurrir los 4 segundos Va a realizar la activación de la salida Y0 Como podemos ver Activamos M0 Entra en funcionamiento el temporizador Y al llegar a 4 segundos Se activa la salida Y0 Bien, ahora vamos a realizar lo que es la programación De un temporizador acumulativo Vamos a utilizar una memoria 2 La cual active la función TMR Yon A Seguido del número de temporizador Y anteponemos la letra H Seguido de nuestra constante de tiempo Y finalmente la unidad de tiempo Al momento de transcurrir El tiempo De nuestro temporizador HT2 Vamos a activar La salida Y1 De nuestro PLC 5 Además Vamos a utilizar Una memoria más Para utilizar la función Reset Y poder Resetear nuestro temporizador Acumulativo Bien Realizamos la descarga De nuestro programa Al PLC Clic en OK Y aceptar Clic en ROOM Y al momento De nosotros De activar La memoria 2 Entra en funcionamiento El temporizador Acumulativo HT2 Y al transcurrir El tiempo De 9 segundos Activa La salida Y1 De igual manera A nosotros De activar La memoria 3 Podemos Resetear El temporizador Nuevamente A 0 Bien Activamos La memoria 2 Y la volvemos A desactivar Podemos ver Que el temporizador Se queda En el tiempo Ya transcurrido Si nosotros Volvemos A activar Nuevamente M2 Irá incrementando Hasta llegar A 9 segundos Y activar La salida Y1 Bien Como podemos ver Transcurrir Los 9 segundos Se activa La salida Y1 Y se queda Activada Y para poder Resetear El temporizador Acumulativo HT2 Activamos La memoria 3 Y como podemos ver Nuestro temporizador HT2 Ha vuelto a 0 Bien Ahora vamos a realizar La programación De un temporizador HT2 Que es con retardo A la desconexión Vamos a utilizar Una memoria 4 La cual Active Instantáneamente La salida Y3 Realizamos Un enclavamiento Y utilizaremos Y utilizaremos Nuestra función TMR Seguido del número De temporizador Vamos a utilizar T5 Seguido de nuestra Constante de tiempo Y finalmente La unidad de tiempo Bien Aquí vamos a colocar Un contacto Normalmente cerrado En nuestro Temporizador 5 De igual manera Aquí vamos a utilizar Un contacto Normalmente cerrado De nuestra Memoria 4 Realizamos El enlace Aquí ya tendríamos Lo que es Nuestro temporizador TOF Que significa Con retardo A la desconexión Bien Vamos A realizar La simulación Cargamos Nuestro programa Al PLC Clic en OK Aceptar Clic en Run Al momento De nosotros De activar La memoria 4 La salida Y3 Se activará Instantáneamente Y al transcurrir El tiempo De nuestro Temporizador 5 Se desactivará Bien Activemos La memoria 4 Como podemos ver Se queda activado Y al transcurrir Los 4 segundos Se va a desactivar Ahí podemos ver Como la salida Y3 Ya se desactivó Bien En estos temporizadores También podemos utilizar Lo que son Registros Los cuales nos permite Realizar cambios rápidos Del tiempo Del temporizador En vez de utilizar La constante De tiempo K400 Vamos a utilizar El registro HD 4 Cargamos nuevamente El programa Nuestro PLC SYNGEM Damos Clic en OK Y aceptar Nos dirigimos A nuestro monitor De datos Al registro HD 4 Y aquí nosotros Podemos establecer Nuestro tiempo Del temporizador Para hacer la primera prueba Vamos a ponerlo 400 Como podemos ver Nuestro temporizador T5 Se ha seteado A 400 Si activamos La memoria 4 Se va a activar La salida Y3 Y después de 4 segundos Se desactivará Antes de eso Damos clic en RUN Y ahora si activamos La memoria 4 Como podemos ver Después de 4 segundos Se va a desactivar De igual manera Podemos cambiar Ese tiempo Del temporizador En el registro HD 4 Ahora vamos a poner 800 Como podemos ver Nuestro temporizador T5 Ha cambiado El valor A 800 Si activamos Nuestra memoria M4 La salida Y3 Se desactivará Después de 8 segundos Después de 8 segundos La salida Y3 Se desactiva Bien Con eso Llegaríamos al final Del video Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos